¡Hey, Aina! ¡Mira ese trocazo! ¡Ve! Ya hay mucha gente aquí. ¡Qué idiotas! Con suerte, no tendremos más de ellas. ¡Quiero volver a casa! ¡No me... no me gusta esta fiesta! ¡Me da alergia a la gente! ¿Sabes? Esto huele a que finalmente podré ganarme un deseo. ¡Vamos, Aina! ¡Ya, Aina! ¡Vamos! ¡No arruines mi momento! ¡Sigo escuchando voces en mi cabeza! ¡Y me dicen que coma verdura! ¡Ajá! Acabo de tener la mejor idea. Haremos una apuesta. Quien llegue primero a la cima del Gran Runas y pide su deseo, tendrá que pagar las deudas del perdedor. ¿Pagar tus deudas? ¡Eso suena horrible! Sí, pero es un castigo justo. ¿Oyes eso? No, es cierto. El Gran Runas está aquí. La apuesta empezó. Ahora vayamos por él. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Viegue! ¡No puedo hacerlo! ¡No lograré nada! ¡Papá! ¡Aguien, por favor, que me monte! ¡Ajá! 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 ¡Te estoy dando ventaja, Sabias! ¡Vete ya! Sí, mi presentación Fue muy Muy increíble Impresionante Me imagino que estás aquí para Jugar La juventud Buen clima ¿Qué conspiraciones se están cocinando hoy en el menú? Al fin, un idioma que puedan tener En fin, veo que estás tratando de trepar las grandes runas Para pedir ¡Deseo! Mi única esperanza es que cumplas esta... Esta pesada misión Antes de que todo acabe Ciertamente Predicas palabras verdaderas y honestas Estaré viendo tu aventura desde aquí Escalar me da picazón Además, tú sabes Es divertido ver todos los cuerpos cayendo ¡Adiós! 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 Buenas, comadre. ¿No le gustaría algunos dulces para guardar hasta un momentazo? Dulce para su cojecita, para su cuerpo, ¿eh? Realmente me disculpo. Pero me han asignado una misión sagrada y debo darme prisa. ¡Turrón! ¿Turrón? ¿Turrón? ¡Turrón! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por desgracia, para ti, la puerta divina se encuentra cerrada ahora. ¡Ahora! ¡No! Asumo que no hay escapatoria de estas tierras hasta que se abra esa puerta. Bueno, ¿cuánto falta para la siguiente celebración? Años. ¡Eso es mucho! Sin embargo, encontraré la forma de llegar al Gran Runas y pedir mi deseo. Tengo una cuesta que ganar. En ese caso, tu dirección a nuestro Gran Runas. 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 Es a través del código sagrado detrás de usted. Pero aquí mi advertencia. Los deseos nunca se cumplen. Ni se apagan. Vas a fallar. 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 Como los demás. Como los demás. Como los demás. ¡Sus! ¡Sus! Otra ena problemática. ¡Fuera ya! Nuestro Gran Runas ya no dará los horóscopos. ¿Podría pasar un rato a solas con la famosa entidad? ¡Tú! ¡Insolente! ¡Rata! ¡Nadie pasará! El Gran Runas se enojaría mucho si un ser simplón como tú se presentara en su lugar favorito. ¿Es un turrón? ¿Turrón? ¡Turrón! 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 Puede que hayas ganado esta guerra, pero no la batalla. Toda esta identificación de sangre dice que recolectarás generosas ofrendas para nosotros. Para continuar, dirígete de frente e ingresa al Código Sagrado. Luego busca la puerta de color azul. ¡No, no. ¡Turrón! ¡Puede que cualquier persona ha llevado a la temptinga de máscara de máscara! ¡Tu álvar a la menor hora! ¡Turrón! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién eres a ti? ¿Este gran gran amigo de la Banda? Señorita Dinamita. Sí. ¿Qué es esto? ¡Es una dulce de la verdad! ¡Están viviendo una mentira! Ah, bueno, ¿no? ¿No puedes hacer un saludo? No me gusta el saludo, pero... Le dices en el siguiente lado... ¡Dale! ¡Dale la pierna! ¡Vete esa sangre! ¡Vete esa banana! ¡Sí! ¡Naní yo, eso! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Hey! ¿Qué pasa, Calabaza? ¡Hey! Eres muy perspicaz para ser una novata... ...pero ahora no es momento de que me desvíe por la tangente... Mi nombre es Findle. No lo malgastes. ¿Sabes por qué los camellos no hacen lucha libre profesional? Porque ellos... ¡Ja! Eso fue humor de Delfín. ¿Cómo va todo, Delfín? ¡Todo va espléndido! Parece que estás lista para el ritual de la entrevista inicial. Que es un duelo a puños. Así que golpe avisa. ¡Carpel! ¡Ay! ¿Por qué todos me peguen de suave hoy? ¡Dejen de golpear y terminen el trabajo! ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilízate, hermana. No te quería dañar. Te tengo una nueva receta. Nada de entrevistas para ti. Pinta el agua de rojo y la puerta piramidal se abrirá. Tu puerta es la cinco. ¡Te vuelo luego! ¡Chao! ¡WHOA! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.